El Páramo ¿Por qué castrar a una bestia salvaje que quiere ser libre? Dios puso al hombre en la tierra para crear civilización. Dios es caos. La vida es caos. No, la guerra es caos. Y la victoria es para quien logra sobreponerse ante el caos. Es mi tierra. Es del rey. Y yo trabajo para él. Deja de hablar como si conocieras al rey. Él desconoce tu existencia. ¿Cumplirás tu cometido de construir ese asentamiento? Sí. Si sigues contrariándolo, solo habrá dolor. No se detendrá hasta que obtenga lo que quiere. Yo te necesito. ¿Sigues tras ese título únicamente para codearte con la nobleza? Tengo que escapar. No moriremos por tu maldito proyecto. Aléjese del Páramo. ¿Entendió? Caos, Ludwig. La vida es caos. No morirmos por tu maldito mythical. No. No. ¡Suscríbete al canal!